A mí me gusta encontrar billetes, sin chilmes a mí me dan y me vienen A su enfocado, seguí creciendo, poco a poquito se da hasta el beso Menos de van, como se quiere, trae, trae, quítame los papeles Soy vencido, porque a mi madre se tiene fe y se empieza a presentar Ahí está, se graba y dice, de los correditos, vámonos A mí me gusta contar billetes, sin chilmes a mí me dan y me vienen Ando enfocado en seguir creciendo, y poco a poquito se nota el beso Si usted no le da como usted quiere, tal vez tenga que cambiar los papeles Soy elegido, porque mi madre, que tiene fe y siempre está presente A mi pasado ya lo he superado, y el recuerdo dijeron que no iba a lograrlo El chamaquito habrán alivianado, y ahora se ven como unos payasos Ya las morritas me están marcando, quieren tirar para seguirle dando Y ando enfiestado, ando lo que ando, los ojos ya los traigo dilatados Las champañitas y las botellas, vamos vaciando hasta que amanezca Las críticas que usted a mi me hacen, a mi me vienen valiendo verga Nadie sabe cuánto yo he luchado, solo Dios sabe de lo que hablo Varias veces lágrimas rodaron, y ahora rueda la llanta de la Chihuahua ¡Gracias! 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 Gracias.